Música Tenemos aquí este módulo de Bluetooth que básicamente es para adaptar a cualquier equipo que no tenga esa función y bueno, su adaptación es bien simple vienen sus terminales para identificarlo como la entrada de energía que en este caso es 5 voltios y también tiene la salida de señal de audio LIR y la tierra también se puede usar el puerto V8 para energizar la tarjeta y también podemos usar el jack plus de salida de audio aquí estoy conectando los cables de entrada de audio es el integrado del autorradio PIONER verde chasis y el pin 1 y 11 son entrada de audio Música 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 Música